¡Por el poder que nos hemos conferido! Invocamos a todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia a través de los tiempos y reivindicamos la sabiduría femenina, la maldad femenina, la fealdad, la rareza, la extravagancia, el bizarrismo, la hipertrofia y la multiformidad. Reivindicamos a las mujeres barbudas, a las sucias, a las viejas con perfume de todo asiento, a la pala llena y odionda, a la fe fatal de paso firme, a la camionera de pelo en pecho, reivindicamos los pelos del sobaco y los coños de Pilar. Reivindicamos nuestro derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a ser las mujeres que nos dé la gana, a ser lo que nos dé la gana, a inventarnos y reivindicarnos una y otra y otra y otra y otra vez. Reivindicamos nuestro derecho a no sentir miedo, a provocar miedo, a subvertir, transgredir, desordenar, desbaratar. Reivindicamos nuestro derecho a desobedecir. Reivindicamos nuestro derecho a equivocarnos, a gravetear nuestro deseo como y las veces que nos dé la gana, a penetrarnos las orejas, a dildearnos el ombligo, a vender nuestros sanos, a manipular nuestros cuerpos, cuerpos que son campos de batalla, a masturbarnos hasta el infinito. ¡Vamos! Reivindicamos el ser antipáticas, el ser amorosas, ser duras como las piedras o gordas y fofas, firmas en sus restas, suaves y resbaladitas como la sangre menstrual, que nos gusta oler, laver y regar. ¡Vamos! Porque la brujería es rebelión, porque la brujería es poder, porque la brujería es nuestra historia. ¡Vamos! ¡Somos las retas de las brujas que no pudisteis quemar! ¡Somos brujas! ¡Somos listas! ¡Somos todas feministas! ¡Somos brujas! ¡Somos listas! ¡Somos todas feministas! ¡Somos brujas! ¡Somos listas! ¡Somos todas feministas! Los invitamos ahora a quemar las violencias que no queremos en nuestra vida, porque no queremos una vida con violencias. Así que yo quemo la violencia en los espacios de fiesta y de diversión. Yo quemo la violencia institucional que quiere dominar mi cuerpo, mi forma de follar y mi forma de criar. Yo quemo que se asume que sea heterosexual todo el rato. ¿Alguien más que me quede para algo? ¡Venga! ¡Chicas! ¡Aníbalos! Toma la conferencia episcopal. ¡Ole, ole! ¿Algunas? ¡Hay un montón de cosas para quemar! ¡La conferencia episcopal! ¡Toma, quema la conferencia! ¡Vamos a quemar! ¡Vamos a quemar la conferencia episcopal! ¡Vamos a quemar! ¡La conferencia episcopal! ¡Vamos a quemar la Conferencia por machista y patriarcal! ¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal! ¡Vamos a quemar la Conferencia por machista y patriarcal! ¡Vamos a quemar a tanto machista chulo! ¡Vosotros, machistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, machistas, sois los terroristas! ¿Alguna más quiere quemar cosas? Yo quiero llevar la Conferencia a la Iglesia y que saquen los rosarios de mis ovarios. ¡Vamos a quemar los rosarios de mis ovarios! ¡Vamos a quemar los rosarios de mis ovarios! ¡Yo voy a quemar a mi jefe que me amarga la vida! ¡Vamos a quemar los rosarios de mis ovarios de mis ovarios! ¡Contra el capital, feminismo radical! ¡Contra el capital, feminismo radical! ¡Nos hemos quedado sin pilas! ¡Un momentito! Yo quiero quemar las envidias, las tonterías de compararnos unas con otras en la zancadilla ni la zapatilla por detrás. ¡Apoyémonos en la universidad! ¡Que vamos de esa historia de divisiones! ¡Soloridad! 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 ¡Viuuu! ¡Yo quiero quemar a los reclusadores que haganse víctimas! ¡ReEEEee! ¡Yo quiero quemar las fronteras y los putos papeles! ¡Los muros de las fronteras! ¡Abajo los muros de las fronteras! ¡Abajo los muros de las fronteras! ¡Yo quiero quemar este sistema educativo que no educa en igualdad! ¡Yo quiero quemar las críticas a nuestra huelga sin leerse nuestro manifiesto!